Y cuando usted ve a Alexander Mijares, quiere decir que estamos en la moda de portadas. Hola mi amor, feliz día, feliz día a Venezuela, encantado como todos los miércoles en este maravilloso programa portada. Así es, y hoy estamos contentas porque nos vas a enseñar algunos peinados ideales para la playa. Exacto, son peinados súper sencillos porque no es nada elaborado, nadie va a ir para la playa con un moño que te llegue a las nubes. Tan elegante, exacto Alexander, y hoy tienes dos propuestas súper interesantes, estamos listos. Claro mi amor. Bueno, entonces ve a tu posición Alex, porque me gusta el tema de las trenzas, yo creo que van ideal para la playa. Sí, las trenzas son súper ideales para la playa, de hecho se las hice acá muy fácil y muy sencilla para que todas esas mujeres en casa estén pendientes de lo fáciles que son. Acá le hice en la parte frontal, agarré dos mechones y hice dos trenzas. Ok. Llevamos en la parte de la nuca, yo hice una cola de caballo y elaboramos una trenza fácil de tres. Además que es muy sencillo Alex, que hacer trenzas es súper fácil. Y si usted no sabe, practique o pídale a alguna prima o a una amiga que le ayude. Que tenga un cabello largo también. Así es. Aquí lo estoy llevando. La prensamos. Ok. Porque yo digo que también las trenzas son muy fáciles también de elaborar y para la playa es muy ideal. Ok. Porque también tenemos que protegernos de los rayos solares. Ok. Y eso evita a que el cabello recogido esté como más sujeto a que no sea tan agresivo. Exacto, no tenga tanto contacto con el sol. Exactamente. Acá yo le coloco en la parte final una liguita. Muy bien. Abrimos un poco. Acá estoy llevando una de las, de los mechones que recogí. Que también está trenzado. Exactamente. Lo voy llevando. En el borde de la cola de la nuca. Exactamente. Vamos colocando horquillas. Ok. No son elaboradas, pero siempre la mujer venezolana es muy coqueta hasta para ir a la playa. Y que además para nosotras es importante tener el cabello siempre lindo, Alexander, porque bueno, para el momento de la fotografía, estar despeinadas como que no es el estilo. Sí, no es el estilo de la venezolana. De la venezolana, exacto. Entonces, luego, esta otra parte la llevo hacia el otro lateral y voy. Repetimos la operación. Exactamente. Vamos repitiendo la otra. Ok. Es muy fácil. Es súper fácil. En la cola y vamos colocando las horquillitas que son las que van a resistir un poco la trenza allí, ¿verdad? Correctamente. Este, yo les recomiendo a todas las personas que van asiduamente a la playa de no colocarse aceites para el cabello. Los baños de crema también son un poco agresivos. Ok. Entonces, yo recomiendo que utilicen cremas de peinar. Ok. Y llevamos la cola. La trenza a un ladito. A un lado. Y fíjense qué linda y qué coqueta se ve. Mira, se ve coqueta. Además, es un peinado romántico que puede funcionar. Y súper fácil. Fácilmente para la playa, señor director. Ahí tenemos la primera propuesta de la mañana. Este peinado playero. Así que, Alexander, les dijimos a nuestras amas de casa, todas esas chicas que son dos peinados. Así que, por favor, vamos a la segunda opción. Claro, vamos al segundo peinado. Bueno, acá yo hice una línea desde la parte frontal hasta la nuca, como pueden observar. Ok. Igualito, hacemos acá una cola alta y le hacemos una trenza de tres. Nada complicado, nada complicado. Lo importante es tener el cabello recogido por la salitre, por la arena. Entonces, lo ideal es cuidarlo. Yo también les recomiendo a todas esas chicas que, si no son asiduas o van una vez a la semana a la playa, tratar de, cuando salgan del mar, tratar de eliminar la salitre con agua dulce. Oh. Y eso hace también que no se reseque tanto el cabello. Y luego también se pone en su crema. Ok. Aquí vamos. Hicimos la trenza. Ahora entorchamos en la liga. Exactamente. Vamos colocando, por favor, Yesaya. Yo te las voy a ir pasando, mi Alex. Acá está. Gracias. Es súper sencillo y creo que es uno de los peinados más fashion para utilizar en la playa, ¿verdad, Alex? Sí, es súper más fashion también. Sí. Entonces, como les iba diciendo a todas esas amigas en casa, traten de colocarse lo más que puedan protectores solares, sus viseras, gorras, nada que tenga que ver directamente con los rayos del sol. Ok. Y, por supuesto, la recomendación que acabas de hacer, Alex, de tener nuestra botellita de agua dulce. Es muy importante que cuando salgan del mar, tratar de eliminar la salitre con el agua dulce. Y de esta manera cuidamos mucho más nuestro cabello. Por supuesto, apenas lleguemos a casa, lavarnos el cabello con champú, acondicionador y luego colocarnos la crema para hidratar. Ahí está. Con la horquillita vamos frenando la trenza. Alexandre está abriéndola un poquito para que así tome como que más volumen, ¿verdad, Alex? Correcto. Ahí está. Aquí estamos colocando la horquilla. Y aquí está. Alex, en este caso también trajiste unos accesorios para colocarlos. Sí, bueno, te voy a decir algo. O sea, la mujer venezolana, yo siempre digo la mujer venezolana porque son las mujeres más bellas para mí del mundo. Así es. Trajiste unas flores de accesorios. Traje unas flores de accesorios. Y las vamos a colocar en la parte de atrás. Ok. Y la vamos abriendo, la vamos metiendo. Qué bonito, Alexander. Por el cabello. Y fíjense qué linda y qué coqueta se ve. Acá tenemos otra flor. Aquí tenemos la otra flor. Una para cada moño. Exactamente. La vamos abriendo, como lo hicimos en la primera parte. Y además podemos aprovechar, ¿sabes, Alex? De combinarlo con los trajes de baño. Fíjense que, totalmente. Fíjense qué linda y qué fácil quedan estos peinados playeros. Lo que siempre les voy a recomendar, queridas amigas, es evitar de utilizar o aplicarse aceites en el cabello y baños de crema. Hay protectores o cremas solares que tienen VH número 5 que les protege aún más el cabello. Cuando entren al mar, retirarse con agua dulce el salitre para que así no sea tan agresivo. No se le partan las puntas, no le sacan horquetillas y tengan el cabello totalmente súper hidratado. Qué maravilla, Alexander. Por favor, te voy a pedir que me acompañes al centro porque nuestro señor director necesita hacer una toma un poco más detallada de las modelos la mañana de hoy. Mientras, el señor director, por favor, toma el detalle de cada una de las chicas en la propuesta de la mañana peinados playeros. Ahí están las modelos de TMF Venezuela. Por favor, vamos a recordar tus redes sociales, Alexander. Mis redes sociales, como siempre, Alexander Mijar es uno para servirle a todas estas personas que siempre están en constante llamadas, me están escribiendo por el Instagram. Y que además quieren estar actualizadas con los peinados. Claro, y yo con mucho gusto a cada una les respondo. Claro que sí, Alexander. Porque es el de Bercer. Ese es el de Bercer. Además, tienes un proyecto interesantísimo con Jordán. A ver, NA Estudio. NA Estudio, ahí los esperamos. Bajo, bueno, claro, bajo la mano de mi gran querido y hermano Jordán Mendoza. Estamos ubicados en la avenida principal de las Mercedes, en NA Estudio para todas ustedes.